¿Qué es lo que buscamos a la larga nosotros con todo esto? Cambiar. Pero cambiar totalmente. Porque así como estamos, incuestionablemente lo único que hacemos es sufrir. Amargar nuestra vida. Cualquiera puede hacernos sufrir a nosotros. Basta con que nos toque una fibra del corazón para que ya estemos sufriendo. Si nos dicen una palabra dura, sufrimos. Si nos dan unas palmaditas en el hombro y unas palabras dulces, nos alegramos. Si somos de débiles, nuestros procesos psicológicos no dependen ya. Mejor dicho, no tenemos nosotros poder sobre nuestros procesos psicológicos. Cualquiera puede manejarnos nuestra síntesis. ¿Quieren ver ustedes a una persona enojada? Díganle una palabra dura y la verán enojada. Y luego, ¿quieren verla contenta? Denle una palmadita en el hombro y la verán enojada. Díganle unas palabras dulces y acá, ya está contento. Qué fácil es, ¿no? Cualquiera juega con la síntesis de los demás. ¿Qué débil son estas criaturas? Se trata pues de cambiar de que todo esto que tenemos nosotros de débil sea eliminado. Hasta nuestra misma identidad personal debe perderse para nosotros juntos. Esto quiere decir que el cambio debe ser tan radical que hasta nuestra misma identidad personal, soy fulano de tal X, debe perderse para sí. Llegar el día en que no encontremos a nuestra misma identidad personal. Si se trata de convertirnos en algo distinto, en algo diferente, obviamente hasta la misma identidad personal debe perderse. Si estamos de convertirnos en criaturas distintas, criaturas felices, seres dichosos, y tenemos derecho a la felicidad, pero si no nos esforzamos pues, ¿cómo vamos a cambiar? ¿De qué manera? ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina